Buenos días, pues vamos ya con el informativo matinal de hoy jueves. Si escucháis un ruido, no os rayéis, es mi perro que se ha quedado aquí y a veces se chupa las pelotas. Ya está, pero vamos. Así, en noticias que tengas que saber, nada. Creo que hay restricciones nuevas en algunas comunidades, pero ni puta idea de cuáles son, no os voy a engañar. Lo he ido a intentar resumir, pero cuando he leído que Madrid está intentando ver si puede cerrar por días, he pensado que me bajo de esto, tío, ya preguntaré cada mañana y a tomar por culo. Lo que necesitas saber es que si te quieres ir de puente, no vas a poder. No, ya está, no van a dejar, ya está. Igual la cosa cambia y de repente dicen a la mierda, coge el coche y vete donde quieras, pero no creo que pase. En internacional lo mismo, Francia a partir del viernes chapa un mes, Alemania parece que también, y Londres no ha encontrado nada, así que igual ni existe, ya han cerrado para siempre, no lo sé, me lo creería. En deportes, el Sevilla ganó ayer, la Real Sociedad juega esta noche, el español cumplió 120 años, en badminton, hoy Carolina Marín juega la segunda ronda del campeonato, el Charlotte Open este, Djokovic ya es número uno del mundo en 2020 y en bicis no sé si ha ganado uno o dos, porque lo he escuchado de fondo y no sé si ha oído Roglic y Karapap o Roglic y Karapap. Bueno, pues enhorabuena. Ah, y el otro día los Dodgers ganaron la serie mundial, he esperado dos días para no hacer spoiler a nadie. En ciencia, unos españoles han descubierto que las otras producen estructuras tridimensionales tipo espuma con una tecnología propia, así que cuando ahora te comas una, pues te estarás comiendo una impresora pequeñita, y bueno, he leído que unos científicos han descubierto que los petosaurios evolucionaron y perfeccionaron su vuelo durante 150 años, pues vale, te creo, venga. En videojuegos ya está disponible Watch Dogs Legion, hay una nueva beta de Among Us, y ayer Will Rift lanzó una nueva cinemática, que es la manera guay de decir un puto trader. En eSports G2 ha fichado a Niko Kovac, ayer fueron los sorteos de cuarto de final de la Iberian Cup, y Matt Leons se enfrentará a Movistar Riders, y hay rumores que dicen que PERS podría irse de G2 en 2021. Tengo que poner comas, porque si no, ya bastante caos es como para no poner comas. Bueno, cosas para mí. En Cultura, si estás en Valladolid, esta semana empezó la Semin, sí, Rosalén mañana saca disco, y en cine, como se acerca Halloween, han estrenado dos pelis que lleva la palabra bruja en el nombre. El tiempo, frío, estamos a finales de octubre, frío, hostia, si no lo sabes a estas alturas, es que, pero si no cojo chaqueta moriré, no, hombre, no, tampoco tanto, pero pasa, tú, el tipo es un estado de ánimo, hostia, ya está, ponte algo que digas, me veo guapo, y ya está, ahí estarás bien. El horóscopo dice que hoy presten mucha atención porque empezarán a aparecer los primeros frutos de ese sueño que ya dabas por perdido, la once acabó en cero, la solución a la adivinanza de ayer era el carnicero, y la adivinanza de hoy es de que llenarías un botijo para que pese menos que vacío. Hoy es San Judas, no sé si hay alguien que se llame Judas, y si no sabes qué comer, hazte una crema de verduras, ya está. Ya está aquí el informativo, hierves cuatro zanahorias y lo trituras. Os quiero mucho, venga, haced cosas, tíos, volad.